Estamos en este país buscando el asilo de refugiados porque la verdad en nuestro país somos acechados por el gobierno y pedimos la colaboración de las personas de acá para que los puedan conseguir trabajo en lo que sea, no con un buen salario pero sí con algo para poder ayudar a nuestras familias que también son acechadas en Nicaragua para que por lo menos se puedan venir o buscar refugio en otro lado porque la verdad en nuestro país corren peligro al igual que nosotros. Si usted y yo soy nicaragüense y yo vengo de dos horas de la frontera y viajo hasta estos lados de aquí porque la verdad aseguro mi vida porque la verdad sin San José cualquiera, el presidente o el gobierno de nuestro país puede mandarlo a hacer algo peor pues de lo que nos podía pasar en otro país pero por eso viajamos tan largo para guardar más nuestras vidas y pedimos la colaboración de un trabajo. Carlos Aguilar es uno de los nicaragüenses quien está residido en el Centro de Atención Temporal para Migrantes ubicado en Río Claro de Golfito y quien habló con nuestros colegas de Colosal Informa durante una visita que realizó el legislador del Partido Liberación Nacional Gustavo Viales. El diputado estuvo en este centro donde conviven nicaragüenses, hindúes, nepalís y haitianos, tanto hombres, mujeres y niños. El diputado precisó que migración tiene débiles controles y el seguimiento es tan flojo que los nicaragüenses decidieron no quedarse y muchos se fueron por sus propios medios, por lo que no se sabe en qué parte del país están. De esa preocupación que nosotros recibimos información, yo me comuniqué con el señor ministro de Seguridad, con Michael Soto, con la señora directora de Migración, para recibir información sobre lo que estaba pasando, cuáles eran las intenciones de que en una zona deprimida como esta se tenga que recibir a gran cantidad de personas que están en una condición irregular y que no se sabe sus características, su salud, su comportamiento. Y en fin, decidimos venir hoy acá, conversar con los oficiales, ver cuáles eran las instrucciones que tenían y ver el estado en que se encuentran y las personas que se tienen acá. Y pues la primera impresión que tengo es que el estado de migración detuvo a los emigrantes en San José, los trajo en gran cantidad acá y que ellos solos por su propio medio se fueron para San José. El legislador precisó que algunos de estos extranjeros vienen al país por empleo, por lo que estaban en una zona donde es escaso y donde persiste el narcotráfico como una opción. El problema social es más que evidente, afirmó. También indicó que hay crisis migratoria y la institución debe responder con un mejor respaldo a los funcionarios, seguimiento y controles a los migrantes y trámite seguro a los refugiados. No hubo ningún seguimiento de parte de migración con las personas que trasladaron. La decisión, entiendo, fue antojadiza. Se utilizaron recursos públicos, ya sea pagando salarios de funcionarios, combustibles, transporte para movilizarlos y hoy ellos decidieron trasladarse. Es decir, eso me llama la atención y entiendo que es un desorden a nivel migratorio. Ciertamente nuestro país vecino de Nicaragua lamentablemente está pasando por una crisis política y social muy fuerte, pero el país debe de alguna forma prepararse para estos flujos que no son nuevos y que vienen también ahora desde el norte y desde el sur con el tema de los cubanos, los venezolanos y que los afectados de alguna u otra forma somos los vecinos de la sur. Por su parte, el alcalde Carlos Viales considera como errónea la decisión de trasladar nicaragüenses a este lugar. Esta es una situación que me tiene muy preocupado a mí como alcalde del Cantón de Corredores, como cabeza del gobierno local de este cantón. Creo que es una decisión errónea de parte de la Dirección General de Migración en tomar la decisión de trasladar personas que vienen de la zona norte, de nuestro país vecino, Nicaragua, solicitando refugio a este país y valiéndose en que, con el objetivo de tenerlo a lo largo de la frontera, que sea lo considero ilógico y le voy a decir, yo los años que trabajé en migración, 27 años, me permiten poder decir con certeza de que no es una justificación válida para que nosotros traslademos a esas personas 360 kilómetros y las traigamos acá, pretendiendo de que aquí nosotros le podemos hacer un trámite migratorio expedito y que después ellos vean en qué medio se van a trasladar al lugar donde ellos quieren establecerse. El jerarca afirma que eso podría traer consecuencias en la frontera sur. Nosotros en la zona sur somos una región que es bastante vulnerable, somos una región que no hemos visto inversión por parte del gobierno ni tampoco visualizamos de que en un momento determinado nos puedan abrir opciones de trabajo y que por el contrario nos convertimos en cantones, entre los cantones más pobres de este país y trasladándonos de este problema para acá, pero lejos de ayudarnos a nosotros a salir adelante, más bien creo que eso nos va a perjudicar fuertemente. Por ello esperan que Migración resuelva este problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!